Y hablamos ahora de igualdad y es que el Departamento Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de Vizcaya está dando un nuevo impulso a su apuesta por la diversidad con la puesta en marcha del primer plan de diversidad e inclusión. En cuanto a la lucha contra la discriminación, se establece la profundización en campañas de sensibilización y la participación en jornadas o la suma a iniciativas como la Red Antirumores. Por otro lado, contempla crear una mesa de diálogo con entidades del ámbito de la diversidad y reforzar la financiación de la convocatoria de subvenciones. Este documento supone una exigencia de transversalidad con el resto de áreas del departamento que dirige la diputada Teresa La Espada. Ello garantiza su aplicación en cuestiones y políticas forales como empleo, emprendizaje, inclusión social, igualdad o cooperación. La diputada Teresa La Espada ha querido dejar bien claro que este primer plan de diversidad e inclusión ha llegado para quedarse y que lo único que va a hacer es ampliar sus miras. La creación de una mesa permanente de diálogo y participación entre entidades del ámbito de la diversidad y la dirección de cooperación. En segundo lugar, el refuerzo de la financiación de las convocatorias subvencionales para actividades relacionadas con la diversidad y también el refuerzo de la financiación del programa Goyave para personas solicitantes de protección internacional. Y, en tercer lugar, la incorporación de las convocatorias de acciones que busquen mitigar los efectos de la pandemia del COVID en personas y colectivos vulnerables, especialmente lo relacionado con la brecha digital y dificultades de acceso o servicios a estas circunstancias. Por supuesto, con una importante apuesta presupuestaria, un millón veinticinco mil euros en el año 21 si el miércoles que viene se aprueban los presupuestos, que serán más de tres millones de euros en lo que queda de legislatura. En definitiva, con este nuevo impulso y refuerzo de las políticas de diversidad, aspiramos a que hagamos de Vizcaya una sociedad que aprecia su diversidad como riqueza, donde las diversidades no son fuente de desigualdad y discriminación o exclusión. Por ello, es necesario seguir aunando esfuerzos y trabajando conjuntamente con el imaginario colectivo y facilitador de la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Yo creo que entre todas y todos será más fácil lograr el sueño de una ciudadanía libre de prejuicios. Y, como dice el lema del plan, por una Vizcaya en plural, Vizcaya-Anitza.